son locos como se encuentran el día de hoy viernes viernes de parranda como quiera hoy es viernes que les traigo el día de hoy les traigo dos unboxing uno es de la nueva colaboración en ropa de sakai con nike que prontamente sacarán una nueva silueta de tenis y la otra es ropa hype de supreme bueno realmente no sé ni qué chingado sea de supreme pero estamos aquí para el salón boxing primero vamos a sacar esta sudadera que compré en la aplicación de nike salió como unos tres cuatro días que salió que la tengo que cortar con mucho cuidado no sé que le vaya a meter al houdini y ya valió madre bueno vamos a ver qué es esto déjenme decirle wey es que esto para que no se van a ir cortando algo esto pague 275 dólares toma la cabrón pero es primera vez que tengo una prenda de ésta sinceramente y nunca la había tenido más que nada la compré para hacer el revisado y el vídeo no que miren que les traigo cosas buenas que no todos son cosas de 20 pesos vamos a ver qué chingados cómo están no sé si se puede abrir yo creo que sí se puede abrir una bolsa plástica es en lo que viene aquí tiene mientras que solamente tiene aquí el puro precio 75 vamos a ver qué onda si les quita el que vale déjenme decirle que está esa compañía nación en 1998 con sus principios es una compañía japonesa de moda y pues tiene muy buenas colaboraciones de la nueva ciudadera que hizo con hay que llegó y como que la encargue la encargue de 2 xl porque pues el animal está medio grande pero como que viene extra larga la huella bueno pues dejenme decirle que los materiales donde está hecha primero que nada fabricado en vietnam nike sakai el único que tiene aquí en la pura etiqueta 2 xl tt g pt g 010 vamos a hacer una colaboración de 100 y compré la número 10 pues aquí les muestro la nike sakai toda era un hodini está bastante en dos materiales trae un material de algún dejenme decirle que los materiales se miran bastante premium este material que es como tipo lona bueno es una lona pues está bastante brillosita se siente bastante bastante premium en los botones dice ppn 525 la neta la neta wey no le miro nada de así de que de que ustedes digan que que perrona no se come la mira impuesta ya ustedes deciden que si se mira chingona o no no se mira chingona vamos a dar unas tomas ahí probándomela a ver que les parece vamos para allá bueno locos que les pareció como se me miran se mira chida o no no les quita los 275 dólares que con toy taxa salió en 300 dólares anda wey las chingares que yo compro bueno se acabó la sakai ahora vamos con la supreme esto es rapidito creo que supuestamente jueves de high pero siempre se me olvida su hilo que nos vamos a encontrar aquí no mames que chubaderas compro yo por eso mi canal no pega wey eso supreme supreme dos etiquetas una playera bien entonces fabricada aquí en estados unidos vamos a sacar a sacar el empaquetado para para juzgarla no saben que les voy a quedar bastante bastante mal ya que esto no se puede sacarle el empaquetado pero como quiera aquí les voy a dejar una fotito por aquí les voy a dejar una foto cual cual playera es como les digo no la voy a sacar porque la venta la quiero para la venta viene lo perrón una gorrita esta si la voy a sacar vamos a ver que tal se mira la pince gorrita vamos a quitar esto de aquí vamos a ver esto si esto no va la metieron en una bolsa y sin tanto complejo esto pues viene así no viene pegado en nada esto yo creo que si lo podemos sacar vamos a pegarle aquí unos cuantos piojos nada más dice supreme es como la familia peluche está peluchadita en terciopelo como de la familia peluche no se me da el gatazo de eso pero para andar bien high la neta pues esto fue la pendeja que encargué hecha en estados unidos como se mira la gorrita dejenla desabroche un poco más esta sería con la gorra que anduvieran su print tirando barrio no se mira, me mero diferente o algo por el estilo no lo creo bueno también se va a la venta nada no me llamó la atención se va a la venta otra cinguera compre otra camisa y viene sellada esta es la es la colaboración que hizo el muffin el muffin de los pitufos una playera en color negro por aquí les voy a dejar la imagen como es la playera esto también viene en talla L lástima no la puedo abrir yo creo que si las abro pierden completamente el valor perdón wey le estoy quedando super mal con este video para decir que culo que no las quieres abrir wey es que wey comprendan que hace sentirse negocio como quiera aquí les voy a dejar unas tomas de como como es la playera nada más es un pitufo en la parte de atrás listo wey salían 58 baros que más traemos por aquí andale cabrón pasta de dientes Supreme la colaboración de Colgate con Supreme que me parece para una sonrisa y pelando los dientes compre una dos tres cuatro pinches no trae nada más colgate Supreme compre cuatro cajas cabrones bueno déjenme decirles que realmente valían dos pesos valían dos pesos cada una dos dólares pues valían dos dólares cada una ahorita yo lo estaba mirando en Ebay en Ebay se encuentran como por 27 dólares luego esta marca vende todo y la gente compra todo esto no sé qué chingados hacer con esto si venderlo ¿qué les parece un pinche sorteo? para que tengan su crema colgate Supreme en el vallo para desviarse los dientes protección contra caries a un sabor regular es lo único que tiene es una pasta común y corriente lo único que tiene en vez de decir bueno aquí dice colgate en la otra parte dice Supreme no sé locos como que estuvo muy pedoro el video de hoy la neta no yo esperaba que sacara algo más chingón encarga otras cosas Supreme pero no no me llegaron de este ay disculpen no no les quedé bien pinche mal esto realmente no es lo mío yo no sé quién chingado me mandó a andarme metiendo comprando cosas Supreme y para la reventa según yo para poder contar más billete para los para los tenis pero realmente creo que me me estaba llegando bueno no no me puedo ni probar la ropa lo único que puedo poner la gorra y las barras acá miren que esta no sé si quedarme con ella a la vez está chida la hueá y sentí que se me miraba bien sentí que se miraba un poco grande pero pero sentía a la vez que se me quedaba bien pero también el pinche pedo que yo creo por unos 50 dólares te puedes encontrar una sudadera de estas en Nike el material les digo es el material es bastante premium la neta la neta no sé si valga mucho la pena tengo sudadera Supreme que valen 150 dólares yo sé que esto es de un diseñador y todo el pedo y es una colaboración con Nike pero no sé no sé wey la venta no me admiro tanta importancia y qué les parece si refamos una colgate para que les llegue locos colgate Supreme si les gusta dejen en los comentarios y si quieren que refemos una colgate Supreme o la refamos se les manda hasta la puerta a su domicilio y ya saben estamos para jalar tengan su colgate Supreme les digo vale lo mismo bueno valía lo mismo en Supreme el día que yo la compré y en Walmart vale lo mismo bueno locos eso fue todo por el video de hoy como lo está diciendo recuerden que los quiero y me quedo corto pero si me la corto para que los quiero hasta la próxima locos Alecha pon música a vos Marley mija que voy para el balcón que me hace caso esta pendeja por cierto si quieren que le diga cómo voy a sacar la licencia de María Juana dejen su comentario chingón nos vemos locos hasta la próxima